Mi nombre es Luz Marina Padilla Romero, soy licenciada en Biología y Química, especialista en Administración de la Informática Educativa y docente de RedTip. Trabajo en la IED Macondo, ubicada en el Corregimiento de Guacamayal, zona bananera, departamento del Magdalena. La institución es einoeducativa y cuenta con 2.800 alumnos, en su mayoría son afrodescendientes, que se encuentran repartidos en las diferentes sedes. La propuesta que desarrollé se llama Manejo Adecuado de Residuos Sólidos en el Corregimiento de Guacamayal. La propuesta nace de la necesidad de darle una solución al problema de las basuras en la institución y en la comunidad, debido a que no hay una hacedora permanente y el sistema de recolección no es permanente. Por lo tanto, se observa una acumulación de basuras en la institución y sus alrededores, como en el río, las calles, los parques. Esto produce un aspecto no muy agradable a la vista, por lo tanto, se busca concientizar a la comunidad educativa y a la comunidad en general acerca del manejo adecuado de los residuos sólidos para la conservación del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales. La metodología utilizada fue talleres de cuidado del medio ambiente, talleres de manejo adecuado de residuos sólidos, jornadas de aseo y recolección de residuos sólidos en la institución y sus alrededores, elaboración de canecas, las cuales se ubicaron en cada curso para recolectar el papel. Se elaboraron también diferentes objetos y adornos con los residuos sólidos. Las actividades propuestas fueron, se realizaron salidas a los alrededores de la institución del río observando gran cantidad de residuos. Se recolectaron estos residuos para volverlos a reutilizar. Estos residuos fueron papel, botellas plásticas de vidrio, cajas de celulares, bolsas de harina, etc. Observamos un video en YouTube que se llama Aprendamos a cuidar el medio ambiente y se les explicó a los estudiantes el manejo adecuado de los residuos sólidos a través de diapositivas de PowerPoint. Con el material recolectado por los estudiantes se realizaron diferentes muestras artísticas que fueron exhibidas en la Feria de la Ciencia. Se realizó un video de Movie Maker con todas las evidencias que les voy a estar enviando y se socializó la propuesta con la Universidad del Magdalena como parte del proyecto de fortalecimiento de la educación. Los logros obtenidos fueron disminución del residuo sólido en la institución, cambios de la comunidad con respecto al cuidado del medio ambiente y el investimiento de su entorno. Actitudes positivas de la comunidad acerca del cuidado del medio ambiente y su entorno escolar. Y en un futuro espero que toda la comunidad educativa se suma a esta iniciativa y mejore las condiciones ambientales de nuestro entorno. Invito a todos los docentes de la IE de Macondo y a todos los docentes en general a ser parte de esta red TIT pues ha sido de mucha ayuda para mi labor como docente aprender herramientas aplicables a la educación. Muchas gracias. 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 Gracias.